¡Buenas tardes! ¿Cómo está mi gente linda, mi gente bella? Estás conectada en el Cucharón de Olga. Este, tu canal favorito, el Cucharón de Olga. Suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita y comparte con todos tus amigos. Hoy vamos a hacer algo muy, muy fácil. Voy a hacer una de las ensaladas favoritas de mi esposo. Les voy a compartir la ensalada de nopales. Hoy no vamos a jugar con estas cucharas. Hoy vamos a jugar con vegetales. Puede comprar los nopales enteros y usted le quita las espinitas. Estos son como rodajitas de nopales, parecido al cactus, pero son nopales. Le quita las espinitas y lo corta. Aquí ya están listos, cortados. Esto es la ensalada de nopales. Ingredientes. Los nopales, cilantro, cebolla cabezona morada, rábanos, una chile pequeño porque este pica bastante, quesito, la cantidad, usted le coloca la cantidad que quiera. Un octavo de aceite de oliva y sal al gusto. Coloca a servir agua con un poquito de sal. Sal a su gusto. Y mira, ya está hirviendo el agua. Ahorita ponemos los nopales a que se cocine. Mientras se está hirviendo ahí el agua con los nopales, entonces yo procedo a que vamos a picar el keto en cuadritos o como se lo quiera picar. Esto también lo vamos a picar bien finito. Y el cilantro lo vamos a picar bien finito. La cebolla cabezona la vamos a picar bien finita. Y los rábanos los vamos a pelar y los vamos a cortar en rodajas. Lo vamos a listar para cuando ya estén los nopales mezclar estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sal a su gusto. ¡Gracias! Mira lo que pasa En el momento de que el nopal cambia de color Ve que estaban verdecitos, verdecitos Ya cambió de color No se debe dejar de cocinar más de 5 minutos Ya pasaron 5 minutos Ahora procedo a escurrirlos Bueno, ya tengo aquí picado todo Y ahora vamos a revolver Esto, a ver cómo está Este queso está bien Este cebolla está bien Rábanos están bien Entonces ahora procedemos a colocar los nopales Entonces vamos a colocar los nopales Que se dejan enfriar Se deben dejar enfriar Que queden fríos Bueno, aquí Usted ya se da cuenta Está mezclado todo Y usted le mira ¿Quiere ponerle un poquito más de cilantro? Póngale ¿Quiere la sal? Vamos a ponerle la sal A su gusto Aquí sí le mezcla la sal A su gusto Vamos a ponerle el aceite de oliva Y procedemos a revolverlo En mi opinión En mi opinión Para mí está bien así De queso De cebolla De cilantro De rábano Está súper Esta es la ensalada de nopal Lista Nuestra ensalada de nopal Ahora vamos a probarla Yo quiero un poquito Porque es para la cena Que le tengo esa sorpresita a mi esposo Su ensalada preferida Vamos a ver Ay Dios mío Gracias por estos alimentos Porque esto es una delicia Riquísimo Si usted quiere ponerle un poquito de limón Le pone un limón Pero mire El rabanito lo quiere Yo lo corto delgadito No me gusta tan grueso Pero queda riquísimo Mire Cómo queda Esta ensalada se puede acompañar Con lo que usted quiera Con la comida que usted quiera Porque es una ensalada Muy saludable El nopal es muy bueno Investiga Todas las propiedades que tiene el nopal Es muy bueno Bueno Gracias por compartir Gracias por su apoyo De mi cocina A su cocina Disfruta mis recetas Te espero en el siguiente video Dios te bendiga Chao, chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.